Para descomponernos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, así que entre 2. Lo dividimos y queda 412. Y como todavía termina en par, de nuevo entre 2 y queda 206. Todavía termina en par, así que de nuevo entre 2 y queda 103. 103 ya no se puede entre 2. Es más, es un número primo como los que están por acá, pero hay más. Así que solo se le puede dividir entonces entre sí mismo. 103 entre 103 queda 1. Y como ya quedó 1 al final, ahí termina. Y por acá se colocan estos números, pero una sola vez cada uno, así con multiplicación. Como el número 3, bueno, imagínate, el número 2 aparece 3 veces, exponente 3. 103 una sola vez, o se exponente a 1, pero se sobreentiende que está ahí. Y listo. 1 al final. 1 al final. 1 al final.